La avenida La Playa, uno de los principales corredores viales de la ciudad, fue sometida a un especial mantenimiento. El comité de aseo y ornato concentró sus esfuerzos en esta vía donde se cumplirá la jornada de vida y equidad este fin de semana. A la limpieza de jardines, el retiro de publicidad y la sensibilización puerta a puerta se dedicaron varios jóvenes en la avenida La Playa. Estamos haciendo hidrolavado, rocería por parte de infraestructura, recolección de escombros por parte de empresas varias, un conjunto de actividades que apuntan a la recuperación de la avenida La Playa y embellecimiento del sector. Este joven que pertenece al programa Multiplicadores de Convivencia hizo su aporte a esta operación de limpieza, pues ve la ciudad como un espacio para cuidar y disfrutar. Es un ejercicio de pertenencia para practicar el empoderamiento con la ciudad, sentir nuestro hogar y mantenerlo presentable para no habitarlo. Estos trabajos de limpieza en espacios públicos obedecen a la jornada de vida y equidad que se desarrollará este fin de semana en la Comuna 10.